y yo mis amigos que más y últimamente hemos hecho muchas cosas interesantes en el canal reaccionar a la resbala reaccionar a otro que otro comediante me resbala pues en cada uno de sus como etapas o sea como si no como cada concurso que tiene en cada parte del programa muy muy bacanos pero ahora tenemos algo especial que les pedra y te acuerdas del chelita con los de los esquimales el cielo es pero en la parte de ser comediante muy bien comediante también es como malo y él hizo un truco de magia con monedas con jennifer aniston como me dice mi amor platónico de adolescencia ese fue el amor platónico de jimmy cuando yo lo conocí él me había contado que jennifer aniston era su amor entonces vamos a reaccionar a jennifer aniston con luis pedraíta y mira cómo fue la vuelta a la te la esperaba no go porque también es más probablemente el mejor mago de españa y hace cuánto fue esto hace ratito un aplauso para luís pico y con chandler ah ok entonces probablemente fue para o dos aunque la veo como ya muy adulta para haber sido una esposa mentiras pero te acuerdas que ellos en éxito hicieron una película de donde ellos eran esposos claro esa película hace como unos ocho años entonces por ahí fue de pronto puede ser y que ayer subieron un vídeo con también del hermiguero con will smith también vamos a explicar vamos a ver una magia con uno de los productos más interesantes y peligrosos que existen en el la tierra y él es como era para entender por lo que no yo creo que le van traducionando en línea ok podéis tener en vuestras manos estas natas disfrutarlas la nata es un producto importante porque corona a las tartas y si los eventos más importantes de nuestra vida entonces jennifer me gustaría que hicieras en esta zona de la mesa un círculo del tamaño como de un cd más o menos no te preocupes vamos a hacerlo un poquito más redondín pero perfecto no te preocupes que viene a hablar inglés perfectamente eso una un círculo como lo has hecho en esta dirección puede suceder una cosa misteriosa y es que si yo giro con el dedo una es un dólar un dólar de plata pero mira otra vez dos dólares de plata y dices pero esta nata luego me la regalan si luego es para vosotros esta nata dos dólares de plata podemos ver si hay más mira como está haciendo esto aparentemente sencillo entendible para todos nosotros no lo es porque esta nata llama a la moneda la moneda que brota de este dulzor circular quiere volver hacia ella entonces yo las voy a apartar un poquitín las voy a dejar aquí pablo tú tienes ahí una cara a ella quiero que hagas una o la hago yo si quieres vamos a poner estas aquí vamos a hacer una rayita para que a las monedas les cueste más llegar al agujero y pues yo también llamaba a ver si sale como no no porque si sería imposible que atravesar a ver si pasa mira mira tapamos así hacemos con cuidadito en esteban es bueno o sea yo sé que todos son trucos eso no es magia real pero pero como lo está haciendo esteban es bueno es bueno es bueno es bueno yo no nunca hemos visto un truco de magia de y es bueno está buenísimo a mí también a mí también me ha sorprendido vamos a intentar repetirlo claramente simplemente taparlas de un modo inocuo exacto y hay algo que tiene las mangas hasta acá se mete algunas en el saco una vez más claramente claramente hacemos me entiendo no lo sé pero vamos mira vamos a ir la última la última la última la más que sí pero la más que siempre las cuatro impresionante no han pasado pero ya están ya están casi casi en el círculo que es su obsesión ahora deberíamos ayudarlas yo ahora os recomiendo que cuidado porque esta parte es peligrosa vale pues lo digo porque hemos creado aquí un círculo dulcísimo y el dulzor ya sabéis lo que tiene voy a intentar colocar las monedas una a una dentro del círculo dulcísimo o dulcérrimo también se puede una dos tres la primera a ha vuelto al interior a ver ahora esta o esta nos da igual la jenny fenanista en casi tumbas wow pero es posible van entrando van entrando en lo que se llama el interior del círculo dulcísimo como el círculo en el interior en el interior de la nata en el agujero negro del dulzor claramente no el agujero blanco del dulzor la siguiente wow no yo me quedo sorprendido también la última es la que más me preocupa la última es la que más me preocupa y os diré por qué porque no no donde go yo pues donde go pues yo te sigo la última es la que más me preocupa porque al meterla ahí dentro se puede atascar ella mira 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 ahí va eh un dos tres y no ha fallado espera madre mía no algo ha pasado creo que ha habido lo que se llama una obdecación en la zoflasia que eso quiere decir que se han quedado las monedas aturulladas y atrancadas la única manera de liberar es hacer una válvula de escape pablo necesitaremos el la nata la nata de color rojo para hacer una válvula de escape y que en caso de que algún problema no pase nada me explico esto vamos a tirar aquí me explico si yo la cojo esta moneda y la introduzco aquí dentro la presión dulcísima es peligrosísima entonces para que eso no sucede no explote yo la intento intentaré que atraviese el espacio-tiempo dulcísimo y salga por el otro lado tiene que entrar y atravesar ahí y por supuesto si tenemos suerte se llevará a las demás apartados porque esto puede explotar un dos tres y bueno muy bueno es impresionante es inexplicable y esto con el vuelo jamás es muy bueno muy bueno luis pedradita realmente magia arte la magia es arte lo que agilina es manos de este mano o sea se los juro sea realmente yo no voy a volver a este vídeo cuadro por cuadras y lento cuando haces que a ver dónde pero es que amor de hecho ni siquiera agarró de que las dos las hiciera así para que tuviera las cuatro aquí él simplemente con esta porque esta no la tenía este hizo de esta y aparecieron acá como nice nice oiga luis pedradita muy bueno realmente o sea yo esperaba reírme sinceramente y no que realmente ustedes que sean españoles me van a entender debería el pase de oro pase de oro de una vez pase de oro amigos oiga chicos se les quiere un montón de verdad gracias por esa recomendación espectacular o sea que si estuvo bueno no sabía que luis pedradita hacía esto y la verdad es que como 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 se dice comediante es excelente y pues como un mago no se le queda nada atrás impresionante impresionante nice amigos gracias besito chao chao